Continuando con más información, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, acompañado por el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, presentó una serie de propuestas que aseguró van a mejorar la calidad de vida de los caraqueños. Aseveró que la intención de este proyecto denominado Rescatemos Caracas es darle solución a problemas como la inseguridad. Escuchemos parte de sus declaraciones. Una de las propuestas fundamentales que traemos es la creación de un nuevo cuerpo policial capital para la Gran Caracas para incorporar 5.000 nuevos funcionarios preparados, profesionales, que estén al servicio de la colectividad y de los vecinos de los municipios. Hace seis años nos hicieron la propuesta de la Policía Nacional. Ha sido un total fracaso. No es posible que hoy tengamos la ciudad más violenta de todo el mundo. Nosotros invitamos a todo el pueblo de Caracas a que nos dé sus ideas para rescatar Caracas de manera paralela, mientras sea una discusión, de buscar una solución a la recuperación de las instituciones en Venezuela, también tenemos que tener propuestas para recuperar Caracas y que no siga siendo la ciudad más violenta del mundo, que no sigamos siendo recordados como la ciudad de los peores servicios públicos, sino que seamos recordados como la Caracas bonita, la Caracas linda, la Caracas que merecemos los caraqueños. Gracias por ver el video. Gracias.